Hola, ¿cómo están? Estamos buscando la transmisión de este en vivo que estamos con ustedes para ir leyendo también sus mensajes, para ir leyendo sus comentarios con respecto a la actividad que en esta mañana nublada se está realizando en el fróntice del municipio, donde se está generando una sanitización de la locomoción pública menor. Vamos, Daniel Rivera, si nos acompaña, saludos a quienes se están conectando a esta hora de la mañana, hay ocho personas, mire, el caballero ahí ya se fue, espéreme ahí, espéreme ahí, no se me vaya, venga para acá, venga para acá, ya, hicimos para el colectivo, capaz que, oiga, no lo estoy haciendo parar para irme de carrera en ninguna parte, oiga, ¿qué le parece esta medida de sanitizar su vehículo, lo ya limpiecito, ya? Sí, no, súper buena, súper buena, bueno, nosotros igual habíamos tomado precauciones, pero no es como esta limpieza, es que es como más fondo, es más completo. Sí, sí, quedamos más contentos, así la misma gente, los usuarios, quedan más conformes, no tienen temor, porque hoy en día la gente tiene temor usar la locomoción colectiva, y nosotros hemos tomado las precauciones pertinentes, pero con esto ya es como colocarle el broche de oro a lo que es la prevención de este famoso virus. Y usted anda con su mascarilla también, todas las medidas de seguridad patenciada. Gel y el alcohol líquido, que es como para echarle al mismo vehículo en sí, limpiar las manillas, las puertas, la balsa vidrio y esas cosas. Bueno, bueno, le agradecemos, pues, ¿ah? Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Raúl Joffre. Ya, don Raúl, que le vaya bien, ¿ah? Don Raúl Joffre, línea 25, Vicuña Centro, ya con su vehículo sanitizado, no señalaba que está contento, porque además ellos ya han tomado medidas, pero se siguen tomando otras medidas de seguridad para prestar el servicio dentro de sus vehículos. Vamos a ver cómo están sanitizando Daniel Rivera, que está al otro lado de la cámara. Estaban sanitizando aquí el vehículo. Vamos, vamos a ver, aquí, aquí van, aquí viene el furgón, que van a sanitizar ahora. Mira, furgón de escolares, porque también traslada personal, traslada personas de este furgón, así que también se va a realizar la sanitización del vehículo. Mire, se le andó moviendo la cámara. Espera, ahí está, ahí está, ahí está la maquinaria funcionando, sanitizando. Se le acabó la pila al hongo, ¿no, Daniel? No, se le cayó nomás. Pero ahí está la sanitización de lo que es este Hyundai, furgón de escolares, que está trasladando también, trasladando a mucha gente. Saludamos a Elizabeth Daniela, que está en sintonía y nos dice que bueno lo que hacen, ya que recorren muchas personas. Claro, hay muchas personas que se suben a estos vehículos y por eso esta medida de sanitizarlos para poder matar el virus, el coronavirus, si es que está dentro de los vehículos. Se está generando, mire, nos están echando aquí porque nos va a saltar algo de líquido. Mira, ahí está el taxi en este ratito sanitizándose. Este tiene un fuerte olor a, bueno, sí, es un producto químico que sirve precisamente para ir matando lo que es el coronavirus dentro de los vehículos y donde se realiza este proceso con la bomba y el de espalda. Mira, ahí está realizándose la sanitización y para allá hay una fila de vehículos, taxis, colectivos y transporte menor, transporte de pasajeros, que están precisamente esperando poder también ser sanitizados ahí con esta maquinita y con este químico que permite eliminar y matar el virus del coronavirus. Ya, vamos a tratar de conversar con el alcalde que está por acá en este proceso. Alcalde, lo molestamos un minutito, ¿cómo está? Oiga, estamos sin mascarilla porque dicen que la mascarilla es para la gente que contagia. Así es, o sea, las personas que tienen presunción de estar contagiando tienen que usar mascarilla. Nosotros estamos regalando mascarilla porque la comunidad se siente indefensa por esa razón. Pero ya me han retado harto ya el colegio médico, los doctores, bueno, nuestro centro de salud, que no use mascarilla porque efectivamente significaría que estoy enfermo y no lo estoy. Bueno, referente a esta iniciativa. Sí, porque vemos ahí cómo están los conductores. Hablábamos con un conductor que ellos han ido tomando las medidas de seguridad en la locomoción, tienen alcohol gel, están trabajando con sus mascarillas. Pero faltaba también este apoyo que le está haciendo el municipio. Estaba muy contento. Bueno, ellos son pequeños héroes a que efectivamente nosotros la primera invitación le decimos váyanse para la casa, no trabajen. Pero ellos necesitan trabajar y también hay gente que necesita este servicio. Si no hay cuarentena en la comuna, probablemente ellos van a tener que seguir cumpliendo esta labor. Por eso es tan importante que la cumplan lo más seguro posible. Cada uno de ellos ha tomado medidas. Y nosotros, esto, si no se lava el vehículo, porque si se lava, bueno, dejamos de percibir lo que se hizo. Pero esto dura entre 10 y 14 días. Lo que se está aplicando es amonio cuaternario, que efectivamente es un producto caro, pero eficiente. Y ese es el que se le está aplicando a los automóviles hoy día del Champorte Menos. Solora, pica en los ojitos un poquitito, bueno, es químico y tiene que ser fuerte, ¿verdad? Así es. La persona que están enfocando en este momento fue él, el que me lo planteó hace unos días atrás. Justamente me dijo, alcalde, estamos preocupados, si nos puede ayudar. Y bueno, le dijimos, den un par de días y vamos a, efectivamente, a brindarle este apoyo de poder sanitizar sus vehículos tal como lo estamos haciendo con las casas, con las calles. También los vehículos de los vecinos. Yo quiero darle el valor a quien efectivamente en un minuto se acerca y me dice, estoy preocupado. y nos pidió ayuda. Oiga, le cumplieron. ¿Contento, me imagino? Sí, está bien, está bien. Es que estamos todos preocupados por esto. Y lo más mal que nosotros somos independientes y que andamos trayendo cantidades de gente, preocupados igual, y más por nosotros, que tenemos que llevar el sustento todos los días a la casa. Y bueno, ustedes también están tomando sus medidas dentro del vehículo, ¿no? Obvio, harto lisofor, harto alcohol gel en las manos. Sí, preocupados igual. Bueno, ¿contento entonces con esta...? No, muy bien. No se le agradece al alcalde. Sí, pues no se le den la mano, güey. Se agradece porque cumplió, cumplió con lo que se le hizo un escapié. Me lo encontré justo un día fumigando y le dije al alcalde, ¿sabes qué? Existe la posibilidad de que podamos fumigar la locomoción colectiva y toda la locomoción que más o menos charla la gente. Y él dijo que sí iba a haber, que sí se iba a hacer, pero no, pero se hizo luego, muy luego se hizo. Muy bien, pues. ¿Su nombre? Marcelo Rojas. Marcelo, ¿está barato la carrera o no? Sigue igual. No ha subido todavía. Bueno, ahí Marcelo se va contento con ya su vehículo sanitizado. Mira, ahí otra persona agradeciendo esta medida. Alcalde, muy contento los trabajadores. Usted lo señalaba, ellos viven de lo que van trabajando y tienen que darle seguridad a sus pasajeros. Es gente de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, que la verdad que merece que nosotros hagamos todo, también nuestro esfuerzo para poderlo apoyar. Y la verdad que esto es coordinación, nosotros informamos, tú has visto la cantidad de vehículos, siguen llegando vehículos y eso demuestra que efectivamente nuestra gente que entrega un servicio tan importante para la comunidad, que nosotros le decimos que es en la casa, no salga, pero ellos, bueno, tienen que hacerlo por el sustento económico y también por dar el transporte a nuestra gente, que también es tan necesario. Así que ojalá que lleguen medidas desde el Palacio de la Moneda, más potentes, mensajes más claros en términos de entregar una cuarentena, pero también entregarle la ayuda, que la moneda sea lo más pequeña posible y que entregarle una ayuda a todos estos pequeños empresarios que necesitan que, si llega ese momento, que se le ayude porque van a dejar de trabajar. Pero hoy día en lo particular, nosotros, hola, hola, muy bien pues, bien, gracias. Nosotros en lo particular vamos a seguir haciendo estas acciones. Ayer prácticamente terminamos de sanitizar la comuna, prácticamente terminamos, nos falta hoy día, un par de calles, un par de poblaciones que nos dijeron no, vinieron, se sacaron la foto algunos y bueno. Bueno, pero la verdad es que nosotros vamos a ir a sanitizar bien, hoy día nos comprometimos con ello y la verdad es que, bueno, esta es la labor que tiene que hacer el municipio, estos son los trabajadores municipales que también tienen miedo, que también están preocupados de todo lo que les puede ocurrir, ellos llegan a sus familias, tienen niños, nietos y la verdad es que no los quieren infectar, pero también entienden que los funcionarios municipales tenemos una labor y que tenemos que cumplirla, que cuando nos metimos en esto era con todo. Gracias alcalde. Gracias a ti pues. Bueno, nos vamos a volver a encontrar lo más probable con el alcalde en alguna otra actividad porque allá esta actividad llama la atención, todos los días hay una medida nueva, hay una acción nueva para poder ir combatiendo o previniendo lo que es esta enfermedad, esta pandemia del coronavirus que ya tiene hasta el día de ayer un nuevo caso en la región, aún no hay un caso en la comuna de Vicuña y esperemos que se tarde bastante tiempo en llegar y ojalá no llegase nunca un caso. De esta manera estamos terminando el presente despacho, saludos a María Soledad, a Beatriz, a Elizabeth, a Roxana que están ahí en sintonía de este en vivo con la sanitización que está haciendo el municipio de los vehículos de la locomoción colectiva menor. Nos encontramos en una próxima ocasión.